Con la rueda de prensa del entrenador del Monbus Obradero, Moncho Fernández, que primero va a realizar una valoración de lo que ha sido el partido. Bueno, pues como os podéis imaginar, estoy muy contento por la victoria. Bueno, también quería acordarme de, ojalá de Quino Colón no sea nada y se recupere pronto, porque cuando son jugadores lesionarse, pues siempre es muy mala noticia. Bueno, creo que hemos hecho un partido muy completo, con muchas ganas de ganar, de sacar adelante, de pelear, de luchar. Veníamos de una semana complicada por un anterior resultado que nos había hecho mucho daño, pero creo que los chicos fueron capaces de sobreponerse no solo a ese mal estado anímico. Trabajaron muy bien todas las semanas, sino a las ausencias que hemos tenido y que ya todos conocéis. Volviendo al partido, creo que entramos muy bien, defendiendo bien, con acierto, con algunos problemas en el rebote, pero con acierto en el lanzamiento de fuera. Y esta, digamos, bombilla se nos apagó en el segundo cuarto, donde tuvimos muchísimos lanzamientos solos, abiertos, de mucha ventaja. Que no anotamos y desde ahí, bueno, pues permitimos que llegaran a Corriese, desde el rebote, nos hicieran daño, se fueran con ventaja. Pero lo cierto es que no había mucho que cambiar, solo tener un poco de acierto. Ese uno de once o doce, me parece que llevamos al descanso, tenía que cambiar. Y así fue en la segunda parte. El inicio del tercer cuarto fue fantástico. Nos metimos de nuevo en el partido, nos adelantamos en el marcador. Y a partir de ahí yo creo que fuimos, si fuera un combate de boxeo, merecedores de la victoria, porque cogimos unas ventajas que supimos manejar. El partido nos exigió mucho, supimos hacer frente a los inconvenientes, fallos entre los libres, alguna pérdida estúpida. Pero realmente la nota que le tengo por el equipo toda semana en el partido de hoy es sobresaliente. Y felicitarlos porque el trabajo que han hecho hoy es magnífico. ¿Preguntas? Concluimos ruedas.